El proyecto Costa Viva de la Universidad de Granma fue seleccionado ganador del premio Energy Globe que otorga cada año la Fundación Europea con sede en Austria. Un proyecto de carácter extensionista de la Universidad de Granma, radica fundamentalmente en el campus Blas Roca Calderío y está integrado por estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Geografía y Licenciatura en Educación Biología. El mayor grueso de estos estudiantes forman parte de estas dos carreras que tienen un corte pedagógico. Desde la educación ambiental comunitaria, este proyecto promueve las acciones y tareas de la tarea vida como plan de enfrentamiento al cambio climático en la República de Cuba. Ya es un mérito que nosotros, siendo un proyecto tan pequeño, tengamos tan alta estima en el mundo porque es mundial este reconocimiento. Nos enalteció mucho la labor porque venimos desarrollando una labor ininterrumpida en las comunidades vulnerables durante dos años. Cerca de 2.000 proyectos se envían cada año para ser nominados al reconocimiento medioambiental más prestigioso del mundo que estimula las mejores soluciones para luchar contra el cambio climático. Proyecto que también tiene una subvención monetaria en un determinado respaldo en euros que esto sería bueno para nuestra universidad porque repercute en una inyección de capital para todos los procesos sustantivos que desarrolla la universidad y para poder seguir como país bloqueado desarrollando proyectos de innovación y de ciencia donde los jóvenes sean los principales protagonistas. El objetivo de los galardones es crear la conciencia global necesaria para generalizar el uso de energías limpias, libres de emisiones contaminantes, así como las prácticas sostenibles en diversas materias que tienen que ver con el desarrollo de las regiones. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.